Los casos de cáncer de mama se pueden presentar en edades más tempranas de los 40 años, en Sonora, debido a factores modificables. Esto lo da a conocer el responsable de programas de salud reproductiva de la jurisdicción sanitaria número 4. Uno de ellos es la alimentación. Una alimentación alta en grasas, una alimentación alta en calorías, aumenta el riesgo de desarrollar esta enfermedad, que va de la mano con la obesidad. La obesidad, el sobrepeso, es un factor muy importante, determinante, que está asociado a mayor frecuencia de casos de cáncer de mama. Mario Molina Dueñas agregó que otro de los factores es el alcoholismo y el tabaquismo. El tabaquismo y el alcoholismo van muy encaminados, muy de la mano, a que predisponga, sobre todo a las mujeres, a desarrollar esta enfermedad. ¿Por qué las mujeres? Porque son las que tienen el mayor número de casos, aunque el hombre también puede desarrollar esta enfermedad. Dijo que sobre todo a las mujeres, porque son las que tienen el mayor número de casos, aunque el hombre también puede desarrollar esta enfermedad. Y aunque lo recomendable es no esperar a tener un síntoma, mencionó que hay que estar alerta ante cualquier aparición y cambios en la piel. Que aparezca una tumoración en la mama, una tumoración principalmente de consistencia dura, que no sea móvil y que está aumentando de tamaño, que está aumentando, que puede doler o no doler en muchos de los casos, son los datos principales. Se asocian también cambios de coloración en la piel, retracción del pezón o de alguna área, o algún cambio importante que se pueda notar. Con imágenes de Jesús Félix, edición de Emanuel Bracamontes, informo para las noticias, Rosalba Wong.